Música Hoy sabéis que estáis en el primer evento de Naturitas Talks, un formato que se va a reproducir en España desde hoy mismo en diferentes ocasiones para dar a conocer Naturitas. Hoy vamos a hablar de la importancia de las dietas bajas en proteína animal. Todos tenemos ganas de comer menos carne, ¿verdad? Pero tampoco sabemos cómo. Música Es un básico suplementarse en una dieta vegana y vegetariana. Necesitamos cubrir todo el déficit de nutrientes que requieren nuestro organismo y en una dieta vegetariana y vegana no los aportamos todos. La única manera de hacerlo es suplementándonos. Música Esa fibra es quelante de minerales. La fibra es muy buena y la necesitamos, pero no podemos olvidar que tiene la capacidad de quelar. Música El primer Naturitas Talks me ha parecido una idea fantástica, la verdad es que una experiencia muy buena, tanto por las personas que han participado dando charlas y demás, por los temas que se han tratado y por la gente que ha venido. Bueno, me ha parecido una idea que espero que continúe. Música Música Música